Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al sector de la lupa, lugar donde las mentiras no tienen cabida. Hoy les voy a enseñar a detectar noticias falsas. Eso quiere decir que usted nunca más compartirá información incorrecta en redes sociales. Pero antes que nada, quiero mostrarles qué tan fácil es crear una fake news. Voy a enseñarte lo terriblemente fácil que es crear una noticia falsa para que, por ejemplo, convierta esto en esto otro. ¡Ojito! Solo hay que buscar una noticia en cualquier medio online. Yo, por ejemplo, voy a elegir esta de aquí y seleccionamos el titular. Hacemos clic con el botón derecho del ratón y donde pone inspeccionar. Fíjate que aparece este cuadro aquí y podemos editar este texto. Yo, en vez de trabajadores municipales, voy a poner tiktokers. Y listo. Ya podríamos cerrar. Cerramos aquí también. Y fíjate cómo cambia. Si tan solo en la vida real se pudiera cambiar así las noticias, en este momento la historia de mi vida, en vez de decir soltera y con dos hijos, diría deseada millonaria con dos inversiones a largo plazo. Ahora bien, sabemos lo fácil que es hacerlas, pero ¿cómo evitar caer en ellas? Aquí les dejo un vídeo para que nunca lo olviden. Si te han contado la noticia, comprueba con un adulto que se trata de una noticia real. Es posible que la persona que la envió no la haya comprobado, pero tú sí puedes hacerlo. Cada vez que compartes noticias falsas, ayudas a difundirlas y haces que más gente crea en algo que no es cierto. Recuerda que tus actos pueden marcar la diferencia. Ya saben, siempre verificar, leer hasta el final y dudar cuando se exagera mucho. ¡Wow! ¡Wow! Esto se aplica para la vida real. Espero este dato le sirva a toda la familia en casa. Conmigo será hasta mañana en su sector de la lupa.